De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado. El sexting, en su significado más puro y actual, es la producción de imágenes propias, fotografías o videos de alto contenido erótico o pornográfico y su envío a otra persona mediante el teléfono móvil. Las estadísticas aseguran que las mujeres, adolescentes y jóvenes son las que más sufren la existencia de imágenes íntimas en manos ajenas. Sobre el tema, la periodista Elfi Galeano nos amplía la información. La violencia de género en la red es violencia sexual digital y constituye un fenómeno alarmante y creciente al que las recientes reformas propuestas para el Código Penal solicitan un año de cárcel, aun cuando la grabación de las mismas hubiera sido consentida. Para el senador Richard Aguilar, del partido Cambio Radical, es urgente que este tipo de violencia sexual sea elevada a delito e insiste que el Consejo Superior de Política Criminal emita concepto favorable del proyecto de ley que busca castigar la vergonzosa práctica del sexting. Día tras día seguimos viendo casos graves de violación de la intimidad de la mujer o el hombre, en donde su pareja o expareja terminan publicando videos con contenido erótico, sexual o íntimo sin su consentimiento. Esta práctica ya es delito en México, en donde las víctimas mayoritariamente en un 95% son las mujeres. Acá en Colombia estamos liderando el proyecto de ley de sexting, en donde queremos castigar con cárcel aquellas parejas que publiquen dichos videos o contenidos eróticos por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima. ¿Qué nos hace falta? El concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Hace poco nos reunimos con el ministro de Justicia exhortándolo para que nos ayuden a obtener dicho concepto, porque siguen los casos en nuestro país. Es hora de ponerle la talanquera a estas personas que realizan esta práctica que próximamente será delito en nuestro país. En una investigación realizada por el medio de comunicación Alerta Roja, se conoce el caso de una mujer de 27 años de edad que decidió grabar un video íntimo y enviárselo a su novio el año pasado como parte de juegos virtuales en medio de la pandemia por el COVID-19. Lo que desconocía esta mujer es que meses después esa relación terminaría y nunca se imaginó que su exnovio utilizara esas imágenes para extorsionarla. ¿Ya te dije? Sí, después levántame la plata que te pedí, listo. Yo estoy muy asustada. Si usted el domingo no me hace plata, pude con él. No quiero que mi mamá vea esas fotos y se lo pida. Y dejamos esto así, borramos ese video. Durante la pandemia hubo un aumento de sextorsión o extorsión sexual del 76%. Solo en lo que va corrido de este año se han registrado 48 víctimas y las regiones más afectadas son Antioquia, Bogotá, Valle y Cundinamarca. Una joven a la que le robaron su celular la estaban extorsionando por 80 mil pesos o de lo contrario mandarían fotos íntimas a su mamá. ¿Qué quiere que haga con todas las fotos? ¿O le envió eso a su novio y le hago llegar eso a su mamá? Consígame la plata para hoy si no quiere quedar con el barrio, con su familia, de todo. Por favor, no me vaya a enviar nada, por favor. No me han querido prestar la plata, pero no me vaya a perjudicar, por favor. Yo estoy muy asustada porque no quiero que mi mamá vea esas fotos, se lo pido. No lo vendo a su calzada, le dije, le doy dos días y usted mire, ya que es que hasta el lunes, no. Le doy hasta el domingo. Si usted el domingo no me hace plata, público el video y usted se hace conmigo. Sí, yo la entiendo, sí, claro. Pero entonces apenas usted me envía esa plata, yo le envío todas las fotos a usted, yo borro eso y la verdad no me interesa su vida, no me importa nada. Pero entonces yo necesito plata, mami. Si usted no me consigue plata a mí, yo sí publico eso. En los dos anteriores casos, las víctimas decidieron denunciar y los extorsionistas fueron atrapados en flagrancia por el gaula de la policía y puestos a disposición de las autoridades competentes. En lo corrido del último año, según la policía, más de mil personas han sido capturadas por el delito de extorsión y podían pagar cada uno una pena entre 8 y 11 años de cárcel. Lo más recomendable es no dejar contenidos íntimos en los celulares para que no caigan en manos inescrupulosas. En Podcast, Voces del Senado, Elfigaleano.